Andrés Buenas noches, mi nombre es Andrés, vengo de la cultura cofan, hay cofan de la Amazonía Putumayo, Colombia. Ahora voy a dar una pequeña charla de vuestro aprendizaje como hombre medicina que estamos aquí dando este tema para hacer entender a la humanidad que es lo que es el ayahuasca. En mi país el ayahuasca se dice yagé, en Brasil, Perú se dice ayahuasca, ayahuasca. Mi aprendizaje como hombre medicina que llevo practicando desde muy infancia, desde los siete años, ahora tengo 29 años, fue muy interesante para mí porque el ayahuasca es la fuente de vida para mí como un ser humano. Y ahora que vengo desde Colombia, aquí a España, voy a Suecia, voy a Slovakia, voy a México, voy a Chile, llevando esta sagrada medicina, compartiendo con la humanidad. Y haciendo entender que el ayahuasca es una medicina milenaria ancestral. Y como nosotros indígena, en Colombia lo cultivamos y tenemos sembrado nuestra chagra medicinales. Y de allí, de la chagra medicinales, tenemos la liana cultivada. Cultivamos la liana. Y nosotros mismos la preparamos. Tenemos el fuego. Se requiere mucho fuego y mucha agua para seguir consumiendo la medicina. Y hasta que se haga, consuma y se haga una dosis como concentrada. Y esa concentrada ya lo traemos aquí para expandir a lo demás, hacer conocer nuestra medicina. Y mi iniciación como hombre medicina fue muy, muy, muy bien. Porque también el ayahuasca tiene también muchas pruebas. No es porque nosotros como hombre medicina venimos aquí y somos así, con nuestros collares. No, también nosotros hemos sufrido como para aprender, aprender para dar a conocer a los demás como hombre medicina. Mi maestro, Taita Kerubin, mi tío, el abuelo, es un grande maestro que ha practicado desde mi infancia en su vida. Vida pasada. Y ahora tiene 105 años y él todavía viaja, trabaja con su medicina. No es por lo que sea viejito, no. Él está entero, vivo. Y cuando él toma medicina, es un hombre fuerte, no se siente débil, no, porque para él es una fuente de vida, el ayahuasca. Y entonces, nosotros aprendimos hasta de esa época con él desde mi infancia y ahora pues yo estoy aquí expandiendo la medicina, haciéndole conocer a la gente que quiere acudir a la medicina y sanar cuerpo, alma y espíritu. La medicina es una medicina milenaria, no es que, no es, hay mucha gente que dice la ayahuasca es una droga, pero la verdad no es una droga, es una medicina, una medicina milenaria. Y esto estoy compartiendo con vosotros para que, para que, para que cate la información y que, y que, y cuando quiera acudir y limpiar, sanarse cuerpo, alma y espíritu, bienvenido, que nosotros estamos para brindar y compartir la medicina y la persona que quiere sanarse cuerpo y alma, pues, bienvenido a la medicina. ¿Cómo sabe que está enfermo? ¿Se siente uno enfermo o alguien que quiere estar enfermo, pues, se siente la persona que está enfermo y si quiere sanarse, pues, busca la medicina o busca un shaman, como, como hay mucha gente. Sí, claro, sí, claro, claro, se busca, nosotros, sí, claro, nosotros, nosotros, como a través de la, de la medicina que tomamos, con la medicina mismo hacemos el estudio, con la abuela ayahuasca hacemos el estudio, que es lo que tiene la persona. Y tomamos, hacemos ceremonia, cuando hacemos rituales de ayahuasca, nosotros nos enfocamos para ver qué enfermedad tiene la persona. Y la misma Liana te dice, mira, la medicina, lo que, como yo le decía, ¿no?, que nosotros nos enfocamos para, para mirar, que yo hago la sanación espiritual y yo miro qué es lo que tiene la persona, ¿no?, qué enfermedad tiene y... Ya, pero yo, Andrés, ¿cómo, como yo, con qué necesito un enfermo? Bueno. A lo que usted llama medicina o otro que usted llama droga. ¿Con qué? ¿Cómo yo, porque tengo que considerar que estoy enfermo? No, no, no te considera por lo que tú estás enfermo. Hay personas que van por, por hacer la iniciación, la iniciación de, también de medicina, ¿no? En, que quiero, yo quiero experimentar a, 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 a la abuelita, a la ayahuasca, y mucha, yo tengo amigos que son jueces, antropólogos, psicólogos, personas, etcétera, que van a hacer esta iniciación de medicina. Y ellos no van por, porque están enfermos, porque quieren, porque quieren experimentar y para, para seguir con vuestra cultura, aprender más, aprender, sí, eso es, sí, aprender, sí. ¿Cómo lo que está alterando sin problemas? Sí, claro, mucha experiencia, claro, mucha experiencia. Claro, y yo, de lo que yo llevo, para mí, de los siete años que tengo, 29 años, para mí es una experiencia muy profunda, y por eso es que yo estoy aquí charlando con ustedes, y no, no estuviera aquí charlando. Entonces, entonces, nosotros, sobre esa planta medicinal, nosotros mismos lo cultivamos ahí en nuestra chagra, y nosotros mismos lo preparamos, y, y también mucha gente nos visita a vuestro territorio, van mucha gente de Alemania, Suecia, bueno, de todo el mundo. Llega a buscar esta medicina, porque sabe que es una medicina milenaria, que cura, y entonces, ellos van a aprender también, hacer iniciación para ir y aprender, y también ayudar a los, sus amigos que están enfermos o necesitan sanarse, pues ellos están ahí para, a través de ellos, ayudar a los, sus amigos. Y entonces, nuestro, nuestra sabiduría está abierto, está abierto el que quiera ir y hacer su iniciación, aprender, o si quiere ir a experimentar sobre la medicina, pues va y se experimenta, y ya se da cuenta cuál es el movimiento, la ración de la medicina. Eso, todo ello van y aprenden, y nosotros, como hombres de medicina, somos guiadores, que le guiamos a los demás que quieren aprender. Nosotros, yo no digo que soy sanador, que soy, que yo curo, no. No, nosotros somos un canal espiritual, un canal espiritual a base de, de esta planta que tomamos y, y le dejamos en línea para que el gran espíritu del universo o de la Pachamama venga y sane. O si alguien cree en Krishna, Sameguer, en cualquier Buda, pues sigue creyendo en él, él es que sana. No, nosotros simplemente somos un canal espiritual, que no ha dado ese don como para dejar en la línea, sí, sí, un don, sí, para, para acudir a esto, sí, 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 para apoyar. Entonces, eso es mi, 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 mi charla que doy como en el tema de la medicina. Y ahora, voy de mi cultura, mi cultura, los cofanes ahí, estamos aproximadamente dos mil setecientos habitantes de, de, de vuestra cultura. Y estamos acerca de la frontera, Ecuador con Colombia, como más al sur de Colombia. Allí, en vuestra cultura, hay ancianos, hay, hay mujeres, abuelitas que están con su traje, ellos no, no hablan español muy bien, pero si tú sabes idioma, va y le habla, excelente, hablan muy bien. Y yo tengo dos idiomas, yo nací con dos idiomas, que es mi, mi lengua materna, que es mi idioma y también español, nací hablando español. Y a la vez que voy a mi, a mi comunidad, hay ancianos de noventa y cinco, ochenta, con su traje, como yo estoy así vestido, aquí, voy, saludo en mi idioma. Y ellos me responden, y yo sigo hablando en mi idioma, porque ellos entienden, y yo entiendo mi idioma, mi dialeto, que, lo que hablamos, conversamos. El idioma es lo mismo que el inglés, francés, alemán, así es mi idioma. Pero una persona vaya blanca y pregúntele al mayor en español y él no te va a responder, porque no, no entiende, no entiende español para hablar. Y yo voy a mi comunidad, yo hablo perfectamente con los ancianos, abuelo, hablo mi dialeto, comparto con ellos, de mi viaje, que yo hago gira, de toda Europa, Suramérica, México, al norte. Y también llevo muchas cosas para ellos, regalitos, así, para las abuelas, para su traje, su collare. Entonces, es mi misión como hombre medicina. Y mi maestro me ha hecho, ya me he dado la autorización como para yo poder expandir la medicina y hacer mi gira medicinal. Si no, no estuviera aquí charlando. Y también hay otra cosa que voy a decir. Hay mucha gente que son blancos, que no son de cultura indígena. Van a la selva, donde está el maestro, van, miran, qué es lo que hace el maestro, cómo prepara la medicina, cómo hace su sanación espiritual. Viene a la ciudad y que ya es un chamán, que se viste así como collares, su kuzma, y dice que yo soy chamán. Pero la verdad, no ha aprendido nada, solo fue dos meses a la selva, practicó un poco lo que es y ya está con el chamán. Por eso yo siempre que hago mi ceremonia con la gente, digo que tenga mucho cuidado con quien hacer la medicina. Hay que hacer con una persona que sea de vuestra cultura, que sea linaje, que sea indio. Y hay personas que son blancas también, pero ya son preparadas. Ya entienden cómo manejar la dosis y cómo hacen la sanación. Eso sí está bien claro, le explico muy bien a la gente, porque hay personas que van a ser con una persona que no tiene capacidad de manejar la medicina. Entonces esa persona pues está como dañando nuestra imagen como indio, lo cofane. Yo soy cofán y dice, mira, yo soy cofán y hago mi ceremonia. Y pues la verdad, hace ceremonia y no está bien preparado. Hay personas que quedan en viaje o tienen viaje profundo y no saben controlar, pues le da mucho miedo como a seguir en el tema de la ayahuasca. Entonces nosotros somos muy prácticos ya de tanto tiempo estar en este camino, pues nosotros ya sabemos cómo trabajar y estar en equilibrio con la persona, con la humanidad. Muy bien mi maestro me explica esto, desde mi iniciación como desde niño y ahora este camino que lleva en mi mano, nadie se ha quedado viaje profundo o mala experiencia con la medicina, nadie. Todo excelente. Al otro día amanecen de ceremonia, me abrazan, me dicen que buena medicina, mucha experiencia. Y venía con miedo y el miedo que tenía se me ha ido, se me ha liberado y me quedo nuevamente muy bien, muy sanado. Entonces siempre que cada vez que hablo de charla, yo hablo muy bien a la humanidad, a la persona para que entienda con quién persona hace la ceremonia. Porque ahora hay mucha gente que van, se practican un poco, ya viene y están dando medicina, que ya son chamanes, pero a la verdad todavía le falta como estudiar mucho más el tema de esta planta. Porque nosotros hemos estudiado muy bien desde el profundo de ella para saber cómo se trabaja con esta planta. Desde mi infancia, con mis abuelos, mi tatarabuelo, todo ello me ha enseñado para compartir a ustedes charlando. Y si alguien quiere seguir y conocer la medicina, pues bienvenido. Que la medicina no es, que no es una droga, es una medicina que sana cuerpo y alma y espíritu. Eso tengo mi palabra para... Y aquí José, mi amigo, también él está iniciando su camino y él también tiene su palabra para decir cómo más o menos ha estado conmigo en mi iniciación con la medicina. También puede darle su testimonio también, cómo ha surgido también sobre la medicina. Sí, sí, después de que me pregunte iré más. Sí, pueden hacer preguntas ya si quieren, algo personal. Yo quería hacer otra pregunta a ti, la referencia que ha sido Andrés. En el tiempo que llevabas haciendo, trabajando en esta medicina, y si había los productores de la DAS de la Paz con la medicina anterior o con cualquier otra vara, ¿qué consideres que era la medicina? Bueno, yo era el poco tiempo, los años que he estado, he probado, he tenido contacto con otros chamanes o con otros grupos. Y bueno, pues mi despertar en sí, mi momento clave, cuando se hizo por primera vez una ceremonia aquí con mi hermano Andrés, pues para mí, sin duda alguna, me transmitió algo muy considerado, muy especial, que es una de las cosas por las que he querido que viniera aquí, para que pudiera dar la oportunidad de conocer a personas de cualquier tipo de cultura, o evolución, o para que pueda... ¿La pregunta era de si habías practicado alguna otra medicina? No, normalmente algunas terapias alternativas, algo relacionado, pero... Sí. Bueno, era... También si... Si bueno, se estaba buscando esa medicina, ¿hazaba otra terapia? ¿Porque se consideraba el tema? ¿Porque tenían experimentado? No, yo he estado en un momento de evolución, evolución personal, y aparte de eso también me dedico a la sanación, no profesionalmente, y bueno, es un campo que abarca totalmente, es como un espejo para mí aquí, porque tiene mucha... ¿Es la sanación física? No, sanación espiritual, sanación energética, Entonces he visto como un espejo de mi propia experiencia aquí al hermano Andrés, ¿no? Pero la experiencia que tienen con la medicina, con ayahuasca, esa anterior a ser terapeuta, no, he tenido una experiencia como ser terapeuta, o ya tenía... Había buscado una bala aquí, ya... No, el camino al momento de la iniciación es el momento, como se dice, como muchas veces hemos escuchado cuando el discípulo está preparado, ¿no?, pues aparece el maestro en esta ocasión, para mí, personalmente, pues ha sido el chamán, ¿no?, aquí de Andrés. Y anteriormente había sido en otro foto. Sí, en otro grupo, en otro seguimiento... En otro foto, en otro medicina. Sí, hace mucho tiempo. ¿La velocidad que está para ti es más valiosa? Para mí seguir con el chamán, que es muy importante, para seguir, que eso es muy importante, como él ha comentado aquí, seguir el chamán, para seguir las pautas de la ayahuasca, es muy importante. ¿Se significa la sanción por la experimentación, por la reivindicación? Sí, claro, es un amplio grupo, una amplia forma de enseñanza en la que yo, personalmente, pues me veo... estoy en el camino. Yo tenía otra pregunta. Si en la ayahuasca no hay chamán, ¿no hay chamán y hay sanción? Sí, claro, sí se puede, claro, sé que se puede. Además, también, como... Bueno, para hacer esto, tiene que estar conectado, ¿no? Tiene que saber... La mente está despejado, ¿no? Porque uno va a ser chamán... Yo, que soy chamán, hombre de medicina, pero yo veo, ¿sabes? Que yo, para hacer sanación espiritual, para hacer, me invoco, me concentro, me medito y ya me entro en trance para mirar qué es lo que tiene la persona, ¿sabes? Pero si, como tú dices, para... Si en ayahuasca, pues, además, tiene que hacer una iniciación para ser chamán, ¿no? Para hacer algo, para hacer. Si quieres hacer una iniciación de como de yoga, o bueno, cada uno en su tema, ¿no? Como el reiki, también eso es una iniciación que puede ser chamán, ¿no? Por ahí tiene que ir aprendiendo. Eso es. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, relacionando a la pregunta de ella y a mí lo decía, ¿Hay un uso de la ayahuasca moderado en la persona? ¿O alguna manifiesta, otra disfirmada? ¿O no es posible que ocurra eso? Es una de las preguntas. Si te das cuenta que alguna persona lo usa para evadirte más, ¿no es posible? Que la deboca va a ser tan sabia, que va a ser la persona que decide tomarla durante 10 años. ¿Es posible? Bien. Mira, hay mucha persona que lo usa, ¿no? Como medicina, ¿no? Y hay otras personas que lo usan para otras cosas, ¿no? Y entonces, como yo ser hombre en medicina, te digo, para mí la medicina que tú uses cada vez es muy importante, muy importante. Pero si la persona deja de usar, pues no se siente normal. Pero por mi parte, la medicina es excelente que siga usando, porque es una medicina que te enseña muchas cosas. A través de su magia, te transmite a ti, te enseña muchas cosas. ¿En qué dosis, por ejemplo, te permite Andrés? Claro. ¿Qué dosis ya tomáis? ¿Semana de mente, en su avance o depende de los momentos? Nosotros tomamos cada dos semanas. Cada dos semanas para estarnos bien, bien el cuerpo, bien protegido y equilibrado, ¿sabe? Porque ahí sí hay personas que pues solo van para hacer sanación, limpieza, purgante. Para eso sí hay personas que van, ¿no? A limpiarse cuerpo y alma y espíritu. Pero para nosotros, como si tú sigues la iniciación, pues para ti es muy importante, ¿sabe? Porque la medicina es una magia, una magia que te enseña muchas cosas. A través de su conocimiento, ella te transmite mucha sabiduría y aprende mucha cosa, mucha magia. Pero la magia de sanar, ¿no? Ahí por lo menos en el ayahuaca hay tema también que es la luz y también miras un poco el lado oscuro también. Y entonces, por eso nosotros lo utilizamos a la luz para ayudar a sanar, como transmitirla a través de nuestro canto, nuestros rituales, a través de ello, para ayudar a sanar a los demás. Para eso lo usamos. Sí, pero lo que tú estás preguntando, porque creo que, si yo he entendido bien tu pregunta, tu, Marcelo, es, si quiere ir a un ayahuaca que se puede convertir en una dimisión para identificarla como droga, que para desalificarla a Occidente, o a Estados Unidos, como su campaña, digamos, en la secución, en el futuro y tal, y digital el producto como droga, no nos valora como una sustancia multiplicadora de la conciencia, o como un auxilio original, o como algo que supone, digamos, la exigente de mucha cultura. Entonces, para nosotros, que somos occidentales e ignorantes, para acercarnos a un producto, a una altura, a una infusión de plantas, que pudieran ser mexicanos como drogas, nos asustan por el peligro de la dependencia. A mí no se me ocurriría volver a tomar otro ejemplo, porque recuerdo que me ha dejado el sabor a vivir. Claro, claro, sí. Entonces, la propia planta, o el cultivo, el sabor que tiene, es tan repulsivo, y luego lo que te lo promete es tan intenso, que tenéis que ser un jabato para poder hacer lo que hacen ellos cada semana. Yo no la atrevería. Esto es lo que es. No, 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 no sé si yo he entendido tu pregunta, o no, si... Si, en parte de la, si vosotros, llega un momento, enlazando con lo que está explicando, lo que ha dicho ahora Javier, si vais a la sencillez, o sea, después de, en esa etapa de descentramiento, que todo es más lúcido, que todo es más lúcido, gracias a las sustancias, llega un momento que dices que hay otras herramientas que son más lentas, pero si la aplicas, van a llegar al mismo sitio. Lo que pasa es que esta sustancia es como un cohete, y lo otro es un paso mucho en la ciencia, que te abre, te abre la puerta de la percepción, y ahí, y si vosotros, por ejemplo, cuando tomas eso, te das cuenta que quizás no se pasa a pensar tanto, que con estar en el momento presente es suficiente, que valoras el sol que te da, que degustas el agua, que la comida está buena, no sé si me entiendes, ¿no? Sí. Esa es la teoría sencilla, que todos te hemos perdido aquí, ¿no? Mira, lo que es la medicina, nosotros, para nosotros la medicina, para nosotros no es una adicción, ¿sabe? La medicina no es adicción para nosotros, es una medicina, es una medicina natural, como tomártelo una infusión, ¿sabe? Como tomarte cada día una infusión, beber un té, y la medicina para nosotros es eso, como tomárselo, pero a través de que cuando lo bebemos, es una medicina que nos llega hasta el alma, hasta nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y nos sana, nos purifica, o sea, que no es una adicción que, como decirte, es una fuente de vida para nosotros, decírselo así para que te entiendas, es como un ser fuente de vida para nosotros como seres humanos, como para los hombres medicina, eso, eso te explico, eso, eso para que no tenga ahí, para que no vaya muy profundo, ¿sabe? Y relacionado con eso, cuando tú pasas el tiempo que has tomado tu percepción, ¿notas que tu mente está más centrada o está más despejado? Más despejado, Más despejado, Más despejado, Más despejado, nuestra mente está más despejada. ¿Pero entonces eres más consciente del momento presente o de lo que te rodea? ¿Cómo el cuerpo puede eso? ¿Nadarlo puede explicar? Creo que es muy difícil. No, es consciente, es consciente, es consciente de lo que hace, ¿sabe? Lo que, yo bebo la medicina, y si estoy en trance profundo, estoy consciente de lo que estoy haciendo, y tengo la visión clara para estar mirando y estudiando. Y si estoy en una ceremonia, ¿y lo que dejas atrás? ¿Lo que dejo atrás? ¿La vida pasada? No. El punto de enfoque. El punto de enfoque. Estás enfocada allí, es una realidad allí, no sé si es otro caso, más cuando enfocas allí, es cuando tú no es consciente, de allí, con mucha realidad. Claro. Sí. ¿Está bien? Claro, está bien. Sí, profundo, igual nosotros no, también, también hay vía, de las pasadas, también, ¿no? ¿Qué también? Sí, claro, claro, sí, igual, sí. la conciencia era grande, sí, claro, grande. Sí, claro, es cierto, claro, sí, claro, sí, está bien, sí. ¿Hay otra pregunta? ¿Quién está? Yo me voy a preguntar también sobre, cuando hablas de limpieza, o curva, limpieza, no solamente eso a nivel físico, ¿no? Porque eso es evidente, porque el vómito está ahí, y otra, incluso suda, ¿no? Sí, claro, suda y... La parte, la relación limpial, la parte espiritual, ¿qué relación tiene con la salud física, con la salud del cuerpo? ¿Entre la, digamos, la sociedad, en la economía espiritual, y la salud del cuerpo? ¿Qué relación, Beto, como chamán? Bueno, esto, como chamán, igual, también te diría, cuando tú, a la beque, que haces esto, ¿no? Como, como te liberas de esto, pues, te liberas de todo, ¿no? Igual, como, y nosotros, como hombre medicina, estamos ahí pendientes, y, pues, con nuestra sanación, cuando hacemos nuestra sanación, también te ayudamos a liberar muchas cosas, a través de la sanación, y ya te queda limpio, purificado. ¿Tú, en la relación entre la, digamos, digamos, desequilibrio espiritual, cuando llamamos nosotros de suciedad, espiritual, o la contaminación espiritual, o desequilibrio espiritual, con la, con la salud física, en la relación? Sí, claro, claro, sí, también, claro, eso también, nosotros hacemos esto, y, también, como, como te explicaba, siempre, que nosotros, con nuestra sanación, también, te liberamos, en físicamente, y espiritualmente, también, claro que sí. Sí, claro, rapé, claro, antes de, de hacer la ceremonia de ayahuasca, también, utilizo rapé, primero es la rapé, después, va la, la, la ayahuasca, para, el rapé, te limpia, te purifica, te depeja la mente, y la abuelita, pues, cuando recibe a la abuelita, a la ayahuasca, entra limpio, y viene, más despejado la mente, o sea, para, la nicotina, esa, es conectada con el rap, con la plata, también, en el retierro, un poco. Sí, sí, claro, rapé, tabaco, también, un poco de menta, bien, yo, nosotros mismos, tenemos el proceso del rapé, nosotros mismos, yo mismo, preparo con mi mano, el rapé, también, preparo el ayahuasca, la abuelita, yo mismo, preparo con mi mano, voy a la selva, con mi padre, tenemos cultivos de medicina, y nosotros mismos, cortamos la liana, y lo preparamos, con nuestra mano, yo, yo no digo, hey, tráeme, vaya, ándame a preparar la liana, o tráeme esto, necesito tanto litro, no, simplemente, yo mismo, voy con mis manos, yo mismo, voy con mi mano, pedimos, permiso, a la liana, porque la liana, tiene un gran espíritu, y entonces, nosotros pedimos, invocamos, y ahí, sí, lo podemos cortar, a la liana, y después, seguimos preparando, la preparación, de la medicina, nosotros mismos, tenemos todo, o sea que, por eso, este hombre, está diciendo, aquí es porque, soy de, de linaje, cultura indio, y así mismo, estoy aquí, con vosotros, compartiendo, sí, dime, sí, ¿para ti, qué diferencia, entre la medicina, de la ayahuasca, y por ejemplo, la medicina, de la rana, campo, campo, bueno, etcétera, mente, hay, diferente medicina, no, diferente medicina, y para, para mí, la ayahuasca, es una, liana, muy, una, una medicina, ancestral, pero, es como, más, más fluido, sabe, como, al, más, al universo, y lo que, el campo, también, una medicina, curativa, no, lo he probado, pero, pero, he entendido, muy bien, a través de mis amigos, que también, hace ceremonia de esto, y, y la verdad, es una medicina, curativa, también, pero, hay que saberlo, hay que saberlo, y eso sí, más físico, sí, más físico, hay que saber trabajar, porque, el campo, también, tiene su, su, su reacción, que es fuerte, ¿no? fuerte, y hay que saber trabajar, y la, pero es físico, y cambio, la abuelita, es más, más, como, más, al universo, más universal, sí, otra pregunta, ¿hay alguna persona, que no deba tomar ayahuasca? Porque yo tengo entendido, que está contraindicada, en algunos casos, no sé si será verdad, no, eso está, eso está, está mal, ¿hay gente con problemas, psíquicos, psiquiátricos? En Colombia, en Colombia, nosotros, curamos, la persona, que está, en este, en este, en este tema, en esta enfermedad, he tenido, un amigo mío, un testimonio, que le voy a contar, mi amigo, era psicólogo, y estaba estudiando psicología, pero a la vez, él era, le gustaba la droga, eso sí, le digo que le gusta la droga, la coca, o la, otras cosas, ¿no? LSD, otras cosas, cocaína, sí, eso sí, eso sí es droga, porque él, ¿la cocaína no es droga? Sí, no, no es droga, pero hay gente que no entiende, y sí, sí, etcétera, vale, sí, entonces, mi amigo, estaba en ese tema, y bueno, hay mucha gente que ha de conocer, el flor de furipundio, que es una corneta, que florece, y eso le decimos, él, es el alma, es el alma del diablo, que es una corneta de color blanca o rosa, sí, y da una pepita, escopolamina, que da una semillita, sí, y mi amigo se comió 10 pepas, 10 semillitas, y con eso tuvo para quedarse de viaje, loco, en el otro mundo, y lo tuvieron en un hospital de estos psiquiátricos, y de allí, su familia se cansó, ya, y que dónde, porque solo lo tenían, solo con farmacias, drogando y durmiendo, y era porque si despertaba, era un, estaba en otro mundo, y este testimonio, nosotros con mi padre, mi padre lo curó a él, así con sanación espiritual, y con, con, con el ayahuasca, una persona que está ahí, pero que, a través de, por eso, nosotros hacemos sanación espiritual, individuales, o hacemos así, cuando estamos haciendo ceremonia, y miramos, que lo que, que pasa a la persona, porque se quedó así, y entonces, el gran espíritu, nos dice, mira, este, esta persona, quedó en este viaje, entonces, nosotros mismos, sabemos, vale, entonces, con la misma planta, que él comió, vamos a traer la flor, la corneta, y le hacemos un paño, en la cabeza, y esa mismo, va recogiendo, la influencia, que hay, de la locura, que queda en viaje, claro, claro, y ya, él se ha mejorado, ya es, ahora es psicólogo, y ya, o está en este tema, de chamanismo, ahora está en este camino, por eso digo, tu respuesta, se lo doy, para saber esto, yo tengo que hacer, una sanación espiritual, personalmente, individual, y te puedo decir, mira, que es lo que pasa, si hay cura, o no hay cura, claro, y entonces, pero, si, mira, esta, que es así, yo tengo que ver, si se puede dar medicina, o no se puede dar medicina, nosotros, no, no, no le decimos, a mi ceremonia, a las personas que van, yo hago un círculo, de, de charla, y digo, bueno, la persona, que vienen por primera vez, y la persona, que, están enfermo, o la persona, que están, haciendo droga, farmacéutico, occidental, me pueden acudir, me pueden decir a mí, yo, soy el que digo, si te doy ayahuasca, o no te doy ayahuasca, y si, la persona, está muy enferma, no puedo dar ayahuasca, yo tengo que hacer, la sanación espiritual, individual, individual, y, hacer un chequeo, si se puede, o no se puede, si no, hago solo la sanación espiritual, para enfocar, a ver, y decir, mira, tú tienes esta enfermedad, y ahí sí puedo, puedo decir, que sí, se puede tomar, si no, no podemos, tampoco, darle así, obligatoriamente, siempre, eso, le explico muy bien, y, claro, que una persona, que está así en esto, pues, no se puede tomar, pero nosotros, tenemos que hacer, tenemos que hacer, la sanación individual, y mirar, y decir, que sí se puede, eso es la pregunta, la respuesta, ¿cuánto duró la limpieza? Individual, más o menos, ¿cuánto duró la limpieza? ¿cuánto duró la limpieza? Más o menos, media hora, ¿la limpieza media hora? Sí, individual, de, con mi canto, invoco, yo canto mi ícaro, ¿el día mismo? El día mismo, sí, claro, el día mismo, porque ya estoy preparado, para eso, ¿no? Porque ya estoy preparado, y como hombre de medicina, ya está todo preparado, ¿y lo de buscar el mar de poder, o el centro, y cosas de esas no se hacen? Sí, claro, hay diferente, por lo menos, si hace esto, está el camino rojo, que está para, esto que el camino, la búsqueda de visión, se hace esto, en búsqueda de visión, que te dice, te dan un cigarrillo, y bueno, y tomas el hongo, y bueno, andate a buscar, ¿qué es lo que encuentras? ¿Cuál es tu animal de poder? Y entonces, ahí mira, mucha gente, la serpiente, o el jaguar, o, o muchas cosas, pero, en el ayahuasca, también, llega el animal de poder, claro, tú lo ves, y si la visión viene muy bien, está claro, tú mira, este animal es de poder, me encanta, el jaguar, te hace ver el jaguar, y si no es la serpiente, o si no es la anaconda, diferente, ese águila, bueno, diferente, etcétera, de animales de poder, que te, la misma abuelita, te hace ver, ¿qué animal de poder, vas a escoger? Pero ya, ¿qué cambia mejor la simbología, por ejemplo, de los animales de poder, el congrigue, el águila, el anaconda, la serpiente, ¿qué siempre faltaba, vosotros? Claro, 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 sí, singular, mira, hablando de este tema, cuando mi abuelo, Taita Querovín, tenía, si es 57 años, él se transformaba en jaguar, a través de esta liana de poder, se transformaba en jaguar, se encajaba, y se transformaba en jaguar, cuando él tenía su medicina, y lo que él invocaba, y cantaba con su ícaro, ícaro cantando, cuando se daba, despertaba, se encajaba, y se transformaba, era un jaguar, un felino, porque él, ya se tenía, esa conexión, con, con, se encajaba, para transformarse en jaguar, o sea, que, los animalitos, de poder, si águila, hay otro chaman, que se transformaba, en águila, otro chamán, se transformaba, en anaconda, serpiente gigante, que hay en la Amazonía, entonces, ellos a través de las plantas, se conectaban, el gran espíritu, ellos, se lo, se lo encajaba, para transformarse, en cualquier ser, claro, que si, claro, que si, se está el animal, de ahí, después, si, claro, claro, es, pero, es, si hay alguna simbología, concreta, o es, o es, para cada uno, o sea, no es lo único, que por ejemplo, o usted vea la serpiente de la moda, o que la vea yo, o que la serpiente de la moda sea de algún color, o que sea de algún color, o que sea de algún color, a ver, que quería saber si, si el símbolo tiene una función, una significación universal, para todos los consumidores, de todos los pueblos, o tiene una simbología específica, para el cuadrado, para el sueño, por ejemplo, si, si un sufro de sueño, con un aroma gigante, pues a la mujer, lo va de su vida, pero cada día, que se va a morir, entonces, la simbología es diferente, yo quería preguntarle, si existe alguna, es para cada persona, para cada persona, pero hay, que si, si lo hace, también lo puede hacer, los demás también, no, no hay cámara para uno, yo para mí no, sino si el que lo hace, hay para otros también, eso está muy claro, y si yo, hago esto, y si lo comparto, pues el otro ser, también va a aprender, así eran los grandes chamanes, allí, anteriormente en la Amazonía, se transformaba, en jaguar uno, se transformaba, y de ese, le transmitía al otro, que quería aprender, entonces, eran un equipo, pero ellos miraban, los sabios miraban, si esa persona, tiene la capacidad, de aprender en eso, no, si no, pues ahí te quedas, no, tú quieto ahí, entonces, eso, es como mi vida, mi vida, cuando quise ser, hombre medicina, tuve muchas pruebas, al final dije, no voy a ser, hombre medicina, pero al final, ya pasé la prueba, anda, y ahora estoy, como hombre medicina, ¿alguien otro, que quiere preguntar? O sea, luego, le pregunto, porque la línea, que estaba hoy, un poco vibrando, el aspecto, del ser humano, oscuro, que yo tengo, también, ¿cómo hace, un hombre medicina, con este aspecto, incluso, no, el mismo ha tenido, el más carante, por algo también, por una, una especie de, de tránsito, de lucha interior, o ha sido, algo, suave, el descubrir, el lado público que todos tenemos, y transformarlo, o complementarlo, ¿cómo es eso? ¿se equilibra, se intenta eliminar, ¿qué es lo que se hace con eso? Bueno, nosotros, como hombre medicina, tenemos que mirar, ¿no? Observar, el lado, lo que es, el interior, ¿no? De un ser humano, pues, ¿qué es lo que hacemos? También, para que sigan, dándole, en esta iniciación, podemos, también, ayudar, como a través, de sanación, ¿no? De sanar, sanarte tu interior, ¿a través de qué? De las plantas, de las plantas medicinales, y, claro, que usted, ya después que se sane, al interior, ya puede seguir, a la iniciación, de la medicina, en mí, también, en mi vida, también lo tuve, el lado oscuro, y el lado oscuro, me sanó, ¿qué? El ayahuasca, la planta, la planta, me dio esa divinidad, en el camino, como hace momento, explicaba, en el camino, hay lado oscuro, y lado de luz, y entonces, lo que hace uno, hay que trabajar a la luz, no a la oscuridad, como hombre medicina, siempre guiamos a la luz, para que, de la oscuridad, sane, de lo que es el interior, y pase a la luz, entonces, ya ahí puede ir, a la iniciación, pero nosotros, hacemos, esto a través, de las plantas, medicinales, claro que tenemos, la planta ahí, para seguir en esto, también como, alumbrar la oscuridad, sí, claro, sí, alumbrar la oscuridad, sí, pues alumbramos, con la luz, ¿de qué? de la, de la ayahuasca, con esto, alumbramos, y otra planta, sí, sí, ahora sí, gracias por venir, le damos las gracias, aquí al hermano Andrés, y recordaros, que vamos a tener, quien esté interesado, quiera preguntar, un poco más, sobre, bueno, si tenéis alguna duda, de lo que, las ceremonias que va a realizar, vamos a aprovechar aquí, la estancia de Andrés, vamos a hacer este, el sábado, un poquito de personas, como estamos aquí, un grupito, este sábado en Málaga, y el próximo fin de semana, en Cártana, si queréis preguntar, un poco más en privado, de lo que se va a realizar, a la, ese tipo de ceremonia, y, eh, él quiere venir, él quiere seguir viniendo, el próximo año, sí, crear un grupo, de personas interesadas, él tiene muchas ganas, de transmitir, su enseñanza, en, todas, diferentes tipos de vertientes, y, bueno, pues, aquí lo tenemos, para, aprovechar toda su, capacidad, como, como hemos visto, en su, de su niñez, hasta ahora, y, tenéis la pasión, ahora mismo, pues, de, de conocer, a través de, de su, transmisión, pues, en estas dos ceremonias, repito, que vamos a ser, un grupito pequeño, a ver, y si queréis saber, un poco más, de conocer más, sobre la medicina, que pertenece a esa ceremonia, como, se realiza, que ahora empieza, normalmente a las ocho, ¿no? A las ocho de la noche, realiza, la ceremonia. El sábado, y el fin de semana, en Cártama, en Málaga, es aquí, cercano, para que, los que estén ahí aquí, más cerca, y en Cártama, será el fin de semana que viene, que es en, cerca de la montaña, muy cerquita del pueblo, que será también a esa hora, ¿no? A partir de las ocho. De las ocho, sí. Pues así, ¿no? Vale, gracias. O Pepe, como los dos, nos voy a comentar, ¿qué trae, qué trae recibir, de los que estéis, en todo, en la actitud, en la materia, ¿qué trae recibir, de los que estén, de los que estén? Responda, José. Bueno, esto es un camino, hermano, esto es un camino, como había dicho antes, para mí personalmente, es un camino, y es una de las cosas, como repito, quería traer, tenía mucho entusiasmo, de que viniera aquí, a las tierras andaluzas, y ahora está, pues, moviéndose, aquí por España, y despertar el interés, pues, con una forma más, una forma más, de autorización, de vida, de sanación, y ahí estamos, hermano, en el camino. Yo sé lo que quería preguntarte. Bueno, si queréis formular otra pregunta, o dudas sobre la ceremonia, tenéis la ocasión aquí. Yo he tomado una vez, con el santo Jaime, de, que es, ¿no lo vas a conocer con estos cristianos, de la iglesia, brasileña? Sí, conozco, conozco, tengo amigos que son de Marí, conozco. Entonces, como decirlo que el trabajo, o la experiencia que se tiene, en el proceso espiritual, cristiano, para nosotros es algo, reconocible, ¿no? Pero no conocemos la tradición, espiritual, de nuestra cultura, ¿no? Y hay gente que dice que no la degustan, la toman solo y ya está. No hace falta ni chamar, guía. No, eso no. No, siempre la ayahuasca se requiere un guía, como un guía espiritual, ¿no? El guía que, porque si tú lo haces solo, no necesita de alguien, de un chamán, pues, no vas a tener como la energía de estar con un guiador, ahí para que te guíe, y el guiador que esté iluminándote, un reflejo, ¿no? Como, como un reflejo de espejo. Porque si tú lo haces solo, pues, no tenés guía y estás, no tenés la claridad como para, claro, te puedes perder, claro. El daime lo hace, o alguien hace esto, pero ya es como, ya porque ello tiene su, su religión, ¿no? Como su acelo, pero siempre de hacer el ayahuasca se requiere un guía, eso sí le digo, un guía espiritual, como nosotros que somos hombres de medicina. Sí. Bueno, José, esto hay que cortarlo. Muy bien, pues, si queréis algo personal, preguntarle, cuando terminemos, pues, pues, ahora tenéis la ocasión. La ocasión de preguntarme también y, bueno, ya, gracias por venirlo a vuestra charla y, bueno, y cualquiera cosa, pues, me comentan y voy a tener la ceremonia mañana, el sábado y el próximo 17, si alguien quiere, quiere apuntarse o conocer la medicina más sobre, para sanarse cuerpo y alma y espíritu, bienvenido, que no tengan miedo, que el ayahuasca no es una droga que te hace daño, no, es una medicina, el ayahuasca es una medicina. Muy bien, muy bien aquí este hombre, este indio que está diciendo personalmente, de mi infancia que he crecido con la liana, con mis abuelos, ancestros, y te digo eso, que el ayahuasca es una medicina ancestral, milenaria, y eso es mi palabra para todos. Para vosotros, esta geometría que llevo, estos son símbolos, que son representadas de mi cultura, como indígena, como indígena, y también son mis protectoras, los collares que yo pongo, estos son mis protecciones, mis protecciones que para un hombre medicina, son la fuente de energía que ellos nos protegen, y la geometría, los colores que ves aquí, son la visión de la geometría, que la abuelita ayahuasca transmite a través de los colores geométricas, porque ella cuando llega a dar como visiones, tú miras geométricas como de diferentes colores, y entonces miras el jaguar, la anaconda, los indios, nuestros hermanos, y la selva, el paisaje, y entonces representa eso, estos símbolos representan nuestra cultura, y también nuestra protección, eso es. ¿Qué me protege? Bueno, me protege, pues yo soy hombre medicina, soy hombre medicina, y yo hago sanación espiritual, yo con el ayahuasca, me conecto para hacer la sanación espiritual a los demás, y entonces son mis seres que me protege a mí, es como un amuleto, de muchas energías negativas, porque hay mucha gente que cuando viene a la ceremonia, o se tiene, cada persona tiene energía, ¿no? ¿Qué energía la carga que la persona lleva, ¿no? Entonces nosotros somos que liberamos esa carga, a través de que con el ayahuasca nos tomamos, y nos invocamos, y enfocamos para liberar esa mala energía que tiene un cuerpo humano. Y aquí, mucha gente en Marí, tiene mucha carga, mucha negatividad, que el estrés, ¿no? Porque está muy cerrado, y entonces lo que nosotros, a través de la, de la ayahuasca, concentramos y hacemos la sanación espiritual, yo hago mi sanación espiritual, que hago con canto, con perfume, entonces yo tengo, estos son mis, mis, mis poderes, que son mi protectora, ¿sí? ¿En el ejercicio de sanación que, en el ejercicio de sanación, cuando lo practica, solo hace, habiendo consumido, la ayahuasca? No, ¿no? No. ¿Usted tenía eso para su trabajo? ¿Puedo poder hacer toda la persona directamente? Acercándose, o si, ya, ya, ya. Mira, yo ya estoy, yo, ya estoy preparado a eso, ¿no? Yo ya veo, tengo mi, mi visión muy clara, ¿no? y a través de, de la, de la, de la ayahuasca, tomamos y miramos para, para saber qué enfermedad tiene la persona, pero yo hago sanación espiritual, y miro, siento que, qué mal tiene la persona, entonces, nosotros tenemos la visión clara, porque es un don que, que ya sabemos, nuestro, el gran espíritu que nos ha acudido a eso, para aprender y, por eso somos hombres de medicina, miramos, observamos. ¿Ustedes habéis oídos de nacimiento, o aquí, o a la nueva oportunidad? No, yo desde nacimiento, mi, mi padre es chamán, mi abuelo es chamán, o sea que yo vengo de la cuna, que, de la cuna, de indio, de chamanes, pero yo ya desde siete años, desde siete años, mi infancia crecí con la medicina, ya tomando, y entonces ahora tengo 29 años, pues mi vida fue con la medicina, mi, mi universidad fue la planta, los, los indígenas, mi maestro, mis ancestros, ellos fue que me dieron la universidad, mi universidad fue el universo, la naturaleza, y, la universidad para aprender, sobre a curar a base de estas plantas, ¿no? Porque si, como yo, estudié antropología, fui un año a la facultad de antropólogo, pero la antropología no, no me llamó, y, más son mi, 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 ancestro, porque a través de vosotros comunicamos con las plantas, tenemos conexión con la naturaleza, y entonces, es la fuente que nosotros aprendemos para, a través de eso, para ayudar a la humanidad, eso es. ¿Y entonces para usted, por ejemplo, la, lo que lo demás ha enseñado, la realidad convencional, si queda pequeño, porque hay una capacidad intelectual, que es de concreto, la presión normal, tiene necesidad de ir, y para usted, la realidad es más fina, ¿no? Claro. Para una persona que no era de fiestas, no era de singular, ustedes ya tienen, ¿verdad? Claro, claro, sí, claro, para vosotros siempre eso, bueno, sí, claro, claro, eso es nuestro, desde que nosotros practicamos a través de esto, ¿no? Y fue, y la medicina te hace como abrir mucho y aprender mucha cosa, conectar como con lo que es la, lo que es la naturaleza, ¿no? como a través de aprender con la medicina a base de las plantas medicinales, porque la ayahuasca es madre de todas las plantas, y entonces a través de esas plantas, de la ayahuasca nosotros tomamos para aprender y guiar a los demás que necesita sanar, y entonces eso es fuente de vosotros de nuestra vida, de ayudar a los demás, y entonces, y esto que ahora yo estoy haciendo, dictando estas palabras, pues, estoy, estoy, estoy como guiando a vosotros, que la medicina es una medicina ancestral, y que, porque hay mucha gente que piensa que no hay medicina, en Estados Unidos dicen que es droga, y la verdad que mi maestro dice, si es droga, yo no estuviera así sentado aquí hablando con vosotros, es una medicina, y entonces en Estados Unidos no querían patentar el ayahuasca, y entonces nosotros no, no dejamos porque eso es de nuestra cultura como indígena, es una planta milenaria, viene de muchos siglos, entonces ahí estamos ahora con esta medicina expandiendo por el mundo, ¿Pero por el nombre de Brasil ya se consume ritualmente? Si, ritual, si, en Colombia también, en mi país Venezuela, está expandiendo, Perú, también, Bolivia, por todo, ¿cómo? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Andrés, ahora, si, ahora ya creo que estamos todos, ¿no? Ya, si podemos, si. ¿Cuánto dura la universidad para aprender de medicina? o de cualquier, la facultad, así, de cualquier, yo duré un montón, el chamanismo no tiene fin, el chamanismo no tiene fin, de decir que yo termino la universidad como de chamán, cada vez que tú vas tomando, vas aprendiendo, y cuando aprendes mucho más y después cuando te terminas se acaba el chamanismo. ¿Pero por los motivos y uno es? ¿Pero por eso también como iniciado? ¿No? ¿Cómo iniciar? Como iniciado para saber la durabilidad, por los motivos y uno también. ¿Sí? ¿Cómo iniciar? Bueno, la iniciación. ¿Pero por eso empezar? ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Claro. Claro. Mira, mi iniciación desde, como decían, fui desde muy chico, desde muy niño, y seguí hasta que fui a la facultad y no comprendí, entendí lo que era mi vida, que el ayahuasca iba y los ancestros iba a esto. ¿Soy budista, André, y no hago una cultura? Ah, ¿mi cultura? ¿Soy budista y no hago una cultura? ¿Por qué no me puedo ir a la universidad? Claro, 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 claro que sí, claro, claro que sí. Y, bueno, claro que sí se puede, claro hermano, se puede. La persona que quiere seguir en la medicina, bienvenido, ¿no? Y así mismo yo como hombre de medicina digo, ah, mira, están abiertos, lo que quieren seguir a la medicina, bienvenido. Nosotros también damos iniciación de medicina, que quiere aprender con vosotros, pues bienvenido. Eso lo compartimos. igual mi maestro, Taita Kerubin, ¿qué tal? Él, una persona, tiene 105 años, y su infancia se lo creció con esta medicina. Y en Alemania, Suiza, Londres, París, España, lo conoce muy bien. Y es un grande maestro, sabedor, de vuestro ancestro, como chamán. Muchas gracias por venir. Gracias.